¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, co? ¿Feliz lunes? ¿Cómo están? ¡Feliz día, colega! ¡Feliz día, colega! ¿Cómo está usted? ¡Qué bonito poder decir feliz día del periodista! Sí, ¿verdad? Y además, yo decía esta mañana ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Dónde estoy? Estoy acá. ¿No te quedes dormido, vieja? Yo lo veo. Vieja, ¿aquí? ¿Con Carla? Deje quieto. ¿Con Carla, vieja? Deje quieto. ¿Con Acosta? ¿Con Acosta, vieja? Ahí está. Está dormido. Deje quieto, deje quieto. Mira, Carla, esta mañana en un mensaje que dejaba yo a mis amigos y colegas en las redes sociales decía, podemos felicitar, podemos decir feliz día del periodista porque gracias al periodismo venezolano el mundo entero sabe hoy lo que pasa en Venezuela. Así es. Por los valientes que están allá adentro y por el aporte que hacemos nosotros. No, bueno, y tiene razón usted en el sentido de que el que se lleva la peor parte y siempre lo decimos en este programa, no solo los periodistas, sino los ciudadanos y los políticos. La peor, ellos lo viven en carne viva, lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, ellos sufren lo peor de esta hecatombe, de esta calamidad que está viviendo Venezuela, pero nosotros, aun cuando, desde el punto de vista logístico, estamos lejos, el sentimiento y el compromiso no sabe de distancias. Es decir, nosotros siempre estamos in situ en la realidad venezolana. No la padecemos en carne propia, pero la padecemos en el alma. Así es. Porque estamos allí, porque nuestra solidaridad siempre está con el país y todas nuestras acciones, nuestras reflexiones van dirigidas a que Venezuela pueda tener la oportunidad de vivir una vida muchísimo mejor, la que se merece, pues. Y en eso estamos todos los días aquí trabajando. Así es, todos los días. Y todos los días también está el equipo de El Venezolano TV, no solamente quienes estamos en este programa, sino todo el equipo de periodistas, de productores, de comunicadores que buscaron en este medio la posibilidad de decirle al mundo lo que pasa en Venezuela. Y por eso estamos aquí y por eso le decimos a todos nuestros colegas un gran abrazo y feliz Día del Periodista. Y podríamos decir que estos 20 años han sido los peores para nuestra profesión en Venezuela. Quizás no es más difícil. Disculpa, te interrumpo. Muy linda. Que durante estos 20 años uno ha visto que no ha mermado que los muchachos en las universidades escogen esta carrera. Sí. No ha visto que dicen no, no, ya yo no voy a estudiar. Pensaba que estudiar periodismo y ya no. No, al contrario. No se consigue. No quiero estudiar tu periodismo. Claro, ahora más que nunca. Yo quiero ser comunicador social. Exacto. Y ser comunicador social en Venezuela y de verdad con todo respeto por los comunicadores sociales de cualquier otra nacionalidad que nos ven. Ser comunicador social en Venezuela hoy es una cosa súper difícil como lo ha sido en Colombia y como lo ha sido en México por el tema del crimen organizado. Es una carrera de alto riesgo. Sí. Lo ha sido desde el 99 porque yo recuerdo que del 96 al 99 que fue cuando yo me inicié por ejemplo en Globovisión en el 96 pero del 96 al 99 las noticias eran fastidiosísimas. Sí. Y yo me acuerdo que más de más cubrir la carrera de prensa y la carrera era para quedarse dormido. Uf, se dormía uno, ¿no? Pero uno cuánto extraña ese país no aburrido en el sentido de que no pasara nada. Sí ocurrían desgracias. Claro que había mucho por hacer. La situación económica siempre era un tema a discutir. Había reclamos. Yo recuerdo la obra cero de los médicos la famosa obra cero y tantas otras cosas. Es decir, los hospitales no es que marchaban no estaban bollantes de insumos. Pero se decía y se podía decir. Pero se podía decir y tú podías denunciarlo con... Y además había el temor al medio en el sentido de que el periodista estaba allí como auditor. Es decir, la autoridad, el político, sabía que le tenía que prestar atención a ese mensaje y tenía el compromiso de intentar transformar la realidad. Ahora sí nos tienen miedo y temor. Pero, bueno, porque no quieren perder el coroto. Es otro el temor. No porque sientan vergüenza porque no están cumpliendo con su trabajo, sino porque no quieren perder lo que se han robado todos estos años. Y antes que nos termine este primer segmento que dedicamos a esta conversación, yo tengo que recordar que esta gente, estos delincuentes que gobiernan al país hoy, tenían como objetivo justamente de silenciar al periodismo. Porque el coma andante que está allá en Cuba, Fidel Castro, en una oportunidad, en una entrevista que le hicieron unos extraordinarios periodistas, Vanessa Davis, Maripilio Hernández, ¿cómo se llama el señor que tiene una visión de la noticia? Walter Martínez, yo no me estoy metiendo con el señor, tiene una sola visión de la noticia, pero solamente ve lo que es a favor de la izquierda. Y un personaje que tiene un programa los sábados en el Canal 8, que antes los tenía todas las noches, ellos le hicieron una entrevista a Fidel Castro y le preguntaban, le dijeron, los héroes en la antigua revolución, en la revolución cubana, fueron el Che, fueron Camilo Cienfuegos, usted, Raúl, ¿quiénes son los héroes de la revolución de hoy? y dijo, los comunicadores, porque ahí es donde se libra la verdadera batalla. Ellos saben muy bien que esta es la trinchera, porque desde aquí es que el mundo se entera de las cosas que pasan y uno los denuncia a ellos, por eso compran medios, silencian medios, cierran medios. Sí. Oye, hablando de todo como los locos, ¿tú sabes por qué perdió el ojo Walter? Él me lo contó. Él echó un destapador de cañerías. El famoso Diablo Rojo. Y le salió una gotita, gotita en el ojo y él dice, y la gente piensa que fue en una cobertura de guerra, yo los dejo que piense. Exacto. No, pero fue eso, fue tratando de destapar el desagüe. Sí, sí, no, no fue en ninguna cobertura de guerra, fue un accidente doméstico muy lamentable por demás. Sí, claro. Además, esto le sirvió a Walter, él ha sabido explotar eso porque se ha convertido en un personaje característico. Sí, exacto. Entonces la gente dice, el tipo es muy inteligente, porque realmente es un tipo muy inteligente, pusilánime, pero inteligente. Mi madre me contó esa historia una vez y yo no me la sabía porque yo le dije, mamá, que la poceta no saqué, entonces le eché a lo rojo. Sí, cuidado, no vayas a terminar como Walter. Entonces ahora acá hasta con el cloro, cuando limpio el waterclaw, lo hago con los ojos cerrados. Sí, no, un tipo realmente inteligente, lástima que pone su inteligencia al servicio de estos delincuentes. Bueno, bueno, lo que ocurrió en la OEA cuando abordé a esta Delsi en el carro, pues que esta se rió con una sonrisota, me decía que no había crisis humanitaria en Venezuela. Cuando volteé y llegué a Roy Chatterton se me acercaron dos muchachos como para interrumpir la transmisión que estábamos haciendo por el Skype y uno de ellos me dice, yo me crié contigo. Ah, yo escuché, tú hiciste el comentario al aire. Yo me crié contigo y tal y entonces yo le dije, ah, sí, sí, nosotros hicimos cárate juntos cuando éramos pequeños y yo, ah, pero no. No, no, nos criamos con la misma educación, le digo yo, ¿no? Y después me dice, entonces después me dice, no, pues no. Y le digo, porque no tenemos los mismos valores. Y me dice, menos mal que no. Pero después me dio tristeza verlo, porque él se me acercó como con la gentileza a decirme que había, pero es que yo le dije, ¿cómo puede estar con esta gente? Es decir, no nos criamos, no quise avergonzarlo, no quise humillarlo, pero es que me pareció increíble que, claro, todos nos criamos y no solo depende de tu círculo social, depende de la familia, depende de la escuela, depende del ejemplo que recibas, sobre todo en la casa. Pero después me sentí mal porque él se hacía acercado como para decir, mire, dice que no estoy contigo, pero tú hazla con esta gente. Ah, seguimos hablando, ¿qué haces? ¿En serio? Por cierto que yo quiero aprovechar y yo sé que a usted no le gusta que haga estas cosas, pero yo quiero aprovechar para ahora sí, de cerca, felicitarte y agradecer tu extraordinario trabajo desde el jueves, porque desde que aterrizó en Washington, Carla no paró de trabajar y no era que, no, solamente no paró de trabajar, nos entregó un detallado, exhaustivo y preciso, reporte de cada cosa que pasaba, de verdad que Carla te enamoraste de la fuente, la agarraste y por eso yo decía el viernes, como que te reencontraste con ese reportero que todos tenemos por dentro. Que hay en mí. Sí, ese reportero que uno tiene y que bueno, cuando se sienta allá a conducir el programa y abandona la calle, tú crees que está, no, lo que está es dormido. Exacto. Dormido, en lo que vas para la calle y tú ves a otros micrófonos y tú ves, ahí estoy yo. Y de verdad que hiciste un trabajo que a todos nos complace y que a todos nos llena de satisfacción por el equipo que recibió ese trabajo que tú y desde aquí te pudimos apoyar. No, vale, esto es un trabajo en equipo, este es un canal pequeñito y quizás somos muy poquitos pero con las voluntades enormes. La tapa del frasco fue cuando se metió en el salón de sesiones y decía, ahí están ellos hablando y no sé, quién se mete en el salón de sesiones y la vea. Y bueno, ella comenzó nada más y nada menos con la Casa Blanca en la espalda. Aquí estamos en la Casa Blanca. Fue muy divertido. No, pero aparte que te da una serie de posibilidades en la ciudad pero no, hiciste un gran trabajo y de verdad que lo reconoces. Lo disfruté muchísimo porque además lo que estaba ocurriendo ya era suficientemente estimulante. Los personajes a quienes estábamos entrevistando. Yo te pregunto, ¿cuánto creciste en, no hace falta que digas números, pero sí, creciste un montón en seguidores en Twitter y en Instagram. Un montón. Mira, yo te puedo decir que el promedio había sido en cuatro meses de 10 mil seguidores. En una semana crecí cinco. Ahí está, cinco mil. Porque la gente estaba pendiente. Tú estabas con tu Periscope, estabas a través de las redes sociales del venezolano, de la tuya, estabas a través de nuestra página web. Es que es lo que tú y yo siempre hemos concluido. Eso significa que nos vamos. La gente quiere el ahora, quiere que tú lo lleves al momento donde se da la noticia. Y eso es lo que hacemos en el venezolano TV, ponemos la noticia en tu pantalla. Ya venimos.